¡Hola! ¿Cómo están? Hoy día voy a hacer una receta de pie de manzana que me ha parecido la más fácil, más rápida y más rica que he encontrado. Y vamos a empezar haciendo la masa. Los ingredientes que van a necesitar para la masa para un molde de más o menos 9 pulgadas, que puede ser algo así sencillo o si quieren una mejor presentación puede ser algo así por el estilo. Eso lleva 2 tazas de harina, 2 cuartos de cucharaditas de sal, 2 tercios de taza de manteca que la vamos a sacar mientras la usamos y 6 cucharadas de agua fría. Van a empezar por mezclar o poner toda la sal encima de la harina y yo la mezclar así súper simple con el tenedor. Es una receta para las inexpertas que lo quieren así súper rico y rápido sin error. Y después de eso vamos a ir agregando poco a poco 2 tercios de taza de manteca y voy a empezar a hacer esto. Y su mejor herramienta es el tenedor. Una vez que quede así como si fuera galleta molida, le van a empezar a agregar las 6 cucharadas de agua gradualmente. Esto yo lo he hecho antes con Eva ayudándome, utilizando nuestras manos y a ella le encanta. Pero ahorita no está de muy buen humor como para ayudarme. Lo que yo hago es estirar toda la masa para llegar más o menos a un diámetro que cubra mi molde y después todo lo que sobra lo voy a utilizar para hacer el interlazado. Una vez que ya está bien estirado, voy a agarrar mi molde y voy a poner la masa encima. Hay muchas personas que compran esta masa ya lista, pero yo la prefiero hecha en casa, me parece mucho más rica. Ahora estoy cortando todo el borde para poder utilizar esa masa luego para hacer mi interlazado. Y sus manzanas verdes las van a pelar y cortar. Yo lo que hago es guardar todas las cáscaras de la manzana y las hiervo y hago jugo de manzana o agua de manzana. Y van a cortar las manzanas en rodajas delgadas. De esta manera. Pueden hacerlas más chicas si quieren, pero más o menos, a ver, enfoque. Algo así. O si quieren más delgadas, así. Y lo que van a hacer es súper sencillo. Lo van a, así de simple, girar a su molde. Y recuerden, guarden todo esto para ponerlo en el agua y hacer agua de manzana. Y ahí está, mis manzanas cortadas. Y simplemente las he puesto dentro de mi molde con la masa de base. Ahora voy a estirar lo que me quedó para hacer el interlazado. Y van a querer hacer las tiras un poquito más largas que el diámetro de su molde. Y ahora voy a cortar mis líneas con un cuchillo. Más o menos de centímetro y medio de ancho. Para ponerlas como interlazadas sobre mi pie. Y van a empezar a hacer el interlazado. Van a poner el de al medio hasta el borde. Y así, separados todos los que quedan de al lado. Ok, y cuando van a hacer la parte de al medio. Van a empezar desde un extremo. Ok, y van a poner. De esta manera, ok. Y van a empezar levantando uno sí. Y otro no. De esta manera. Si quieren lo pueden hacer más junto. O más separado. Como ustedes lo deseen. Luego lo que hago es aprieto aquí los bordes. Y luego lo corto. Y a mí me gusta hacer un diseño así medio hondeado. Para que se vea más bonito. Para que se haya terminado. Vamos a terminar de cortar. Y luego vamos a hacer el caramelo. Que lo vamos a echar encima. Para el caramelo que vamos a echar encima. Vamos a necesitar media taza de mantequilla sin sal. O son también ocho cucharadas. Es una barra entera. A tres cucharadas de harina. Un cuarto de taza de agua. Media taza de azúcar blanca. Y media taza de azúcar rubia. Y lo vamos a hacer todo. Como les voy a explicar. En una ollita. Ok, mientras empezamos a hacer esto. Cuando ya tenemos todos los ingredientes. Van a poner su horno. A 425 grados Fahrenheit. O a 220 grados Celsius. Y aquí. En temperatura media. Van a empezar a derretir. Su mantequilla. Cuando ya está derretida su mantequilla. Le van a echar la harina. Para crear como. Una pastita. Y asegúrense de mover bien. Para que no se dejan grumos. Ok, una vez que ahí han. Mezclado bien la harina con la mantequilla. Van a agregar el agua. Seguido por la azúcar blanca. Y el azúcar rubia. De mover. Una vez que esto haya hervido. Van a reducir la temperatura. El mío está a punto de hervir. Pero no dejen de mover. Ya que empezó a hervir. Voy a bajar la temperatura. Y dejarlo que. Llova un poquito más. Por un minutito más. Y esta es la parte que más me gusta. Voy a echar el caramelo sobre. Mi pan. Con cuidado porque todavía está caliente. Empezar desde el medio. Luego ir bajando. Y ahora mi horno. Ya está listo. Para. Este mi pan. Ok. En el horno precalentado. Lo voy a poner por 15 minutos. Y después de 15 minutos. Lo bajo a 350 grados Fahrenheit. O 175 centígrados. Y lo continúo. Por 35 o 45 minutos más. Hasta que las manzanas estén. Suaves. Ahí está mi producto terminado. Voy a hacer un zoom. Para que lo vean bien cerquita. Es muy bueno. Mi parte favorita son. Estas que tienen mucho caramelo. Así que. Lo vamos a dejar enfriar un rato. Y luego. Vamos a servirnos. Con un poco de helado de vainilla. Qué rico. Díganme si no les provoca. Así que vayan. Hagan su pie. Y no se olviden. Y no desperdiciar la manzana. Hervirla. Y hacen su agua de manzana muy rica. Con hielo. Y un poquito de azúcar. Suerte. Que salga bien. Chau.